esta y no esta, no me acuerdo en que otra categoría, entonces esta medio lo que pasa es que te asesora y bien, eso tambien es un dilema que en el centro hace frio tanto como en la entantia no se, hola caballitos comidita para los perros tienen hambre perritos? este es un jabalí si yo voy mira uy como se ve la penicula parece la ah huevo a la parrilla se comio los pichones de otro dia ay vivo que loco que loco hola parios la comunión se hace de agua que loco hay que ir hay que ir hay que ir y hay que ir hay que ir un poco de pájaro huevo para aromatizar el azadito si 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 vio con intenciones a romper un candado ajito y cebolla a las brasas el costado arranco y vino el pibe ¡va clorra! la tarde se ve quiero oír este pari yo desde el aula Al atardecer Criollita santiagueña Morena linda Criollita santiago Criollita santiago Criollita santiago Criollita santiago Ahora, ahora los 66 Criollita santiago Criollita santiago Vienen los matecitos La brigada de rescate ahí está el cerro nevado anda abriendo ahí la luna el sol allá está el río río diamante un bosque quemado el rojo como se llama se quemó todo y me dijo hay mucho desnivel acá esto es hay el nevado y la vaquita corte está muy bueno para hacer eso lo habíamos visto en esto hacer orientación entonces es una competencia donde los tipos van con la brújula y el mapa y van aprendiendo a usar brújula, mapa, orientarse justamente un escalipto este es el afluente río diamante miren la u que hace acá está toda la vuelta y sigue por eso arriba de 10, 15, 20 tallas vamos viendo pero ahí está empezando a complicar un meandro meandro ahora sí que jajamos si es lo que yo me temía se hace como una ¿cómo se dice? hay un jabalí acá una cueva allá acá se ha cagado esto puede ser revolcadero acá pueden ser revolcaderos ya no se puede avanzar por acá vamos a volver no se, acá no se volviendo mira el río que no llegamos dale, metele porque se va el sol esto parece como si estuviese nevado los pajarobobos está bueno todo el portax y un carrito y te cagadarris en el mes se ve se ve se ve y 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 a la mierda como pinchan ese cubo uu esta la picada ¿cuál? esta para mi que si a la mierda 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 para probar no, no hay nada para comer vamos a sacar este agarró de la mitad del de camino ahora me quedo solo a dormir en las lindias este vinito me va a acompañar desapareció el sol y bajó la temperatura la luna sigue su camino vuelve el fugito para la noche para la noche ahora me quedo así ahora me quedo con la noche se me quedó me quedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.